Bueno, pues en la línea del día a día del trabajo de este equipo, la verdad que la semana ha sido bastante buena. Como ha dicho ya, como ha comentado Josep, poniendo mucha atención en algunos detalles, digamos, como que hacen que Canoes sea un equipo un poco especial en su manera de jugar, por el uso del tiro de tres, porque, bueno, su cinco, digamos, más intimidador o más interior, no sabemos si va a jugar, Cabasele. Entonces juegan muchos minutos con dos cuatros, tirando mucho triple, muy abiertos y, bueno, poniendo atención en eso. Todos tenemos claro lo que tenemos que hacer mañana para ganar y todos sabemos lo importante que sería para nosotros sacar este partido. Y veo al equipo bastante concentrado. Bueno, yo creo que por un lado nos conocemos muy bien, eso está claro, ¿no? Nos conocemos muy bien, es ajustar ciertas cosas y sobre todo también que mejor físicamente estamos los dos equipos mucho mejor, ¿no? Muchos más rodados, los automatismos ya están metidos dentro de la dinámica del día a día y se ve un poco ya, se hace más clara, ¿no? La cara de cada equipo, ¿no? Creo que nos vamos a encontrar o ellos van a intentar un partido de mucho ritmo, de muchos tiros, de volver el partido un poco loco, intentar no jugar cinco contra cinco y, bueno, yo creo que nosotros nos movemos bien en partidos de cinco contra cinco. No estamos muy por debajo de la media de posesiones de la liga, lo que tenemos que mejorar es porcentaje y yo creo que nosotros jugando, al nivel que estamos jugando, mejorando un poco nuestros porcentajes, tendremos nuestras opciones de ganar. Lo que tenemos que estar es muy atentos a lo que hemos comentado, el tiro de tres, sus interiores tiran de tres también, con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo en defensa y defender a los jugadores por características, no por posición, ¿me explico, no? Porque un jugador ocupe el puesto de cinco no quiere decir nada, ¿no? Si abstenar está metiendo tres triples por partido con un 50% midiendo dos voces o dos diez, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos en el scouting y sobre todo trabajar con mucha concentración todos los minutos posibles porque jugar fuera de casa siempre es complicado, Canoa es una pista que es complicada y que en un momento te meten un parcial y sacar esta victoria y acabar 3-1 estos primeros cuatro partidos. Bueno, Pablo, para el partido de mañana, el hecho de que ellos hayan empezado con tres derrotas, no sé si por un lado le hace más peligroso por esa necesidad inferiosa de tener que sumar ya o si vosotros podéis aprovecharlo como un factor positivo en el caso de jugar con el nerviosismo que puedan tener Canoa. Sí, se pueden dar las dos cosas. Yo creo que es cierto, ¿no? Que ellos tienen, lógicamente, tienen su, no digo su prisa o su urgencia porque acabamos de empezar, pero de los tres partidos ya han perdido uno contra Alicante, han perdido otro contra Cáceres, que pueden ser equipos que estén con ellos ahí peleando, ¿no? Entonces, lógicamente, para ellos su baza principal de ganar ya un partido es este, primero porque es el primero que van a jugar, ¿no? Después del último partido, lógicamente, el de mañana y después porque es en casa, ¿no? Entonces ellos, bueno, ya se han mirado a nosotros, lo que hemos comentado antes, nos conocen bien, en su campo son un equipo muy complicado, pero nosotros tenemos que jugar con la psicología del partido. Lo hemos comentado también dentro del vestuario, esto lo hemos hablado, ¿no? Tenemos que ser inteligentes y jugar con la psicología del partido, estar siempre metidos en el partido, jugar serio, hacer un partido de los que a nosotros nos gusta, un partido cerrado, de trabajo, ¿no? Que ahí es donde nosotros nos movemos muy bien. Pablo, ¿me han integrado él y Diego con los sistemas del equipo y gracias a eso y al trabajo en defensa estáis consiguiendo sacar la partida adelante? Sí, bueno, lo del trabajo en defensa yo creo que se ve, ¿no? Que salta a la vista, ¿no? Que estamos defendiendo bien, todavía podemos mejorar muchas cosas, pero estamos defendiendo bastante bien, controlando muy bien el rebote y luego Diego y él, pues, están aportando, están sumando. Bueno, él está sumando muchísimo, ¿no? No vamos a decir en poco tiempo, pero un poco microondas, ¿no? Ahí él suma muy rápido, ¿no? Y Diego cada vez se va encontrando mejor, en los entrenamientos está encontrando buenas situaciones de tiro, él tampoco es un jugador súper egoísta, sino que pasa bien el balón. Y, bueno, ya lo comenté el otro día. Yo creo que Diego va a tardar un poco más en terminar definitivamente de adaptarse al equipo, pero yo estoy muy contento con los dos y yo creo que ellos están felices también, que son importantes. Él, por ejemplo, en el último partido, como tú dices, sin hacer unido y sin W, 10 puntos, 10 rebotes, sin hacer... Sí, sí, es un jugador que suma con mucha facilidad, primero por el tema del rebote, suma, creo que está cogiendo 10,5, 4 contrae ofensivos creo que son o algo así, 4 contrae 4,5, ¿no? Que es una barbaridad. Y luego es un jugador que normalmente tiene unos porcentajes, está anotando tiros libres también, que es muy importante para un hombre grande y, bueno, eso parece que muchas veces no está, pero, bueno, luego cuando ve la valoración, dice, hombre, este tío ha hecho sus cosas, ¿no? Sí, no es el típico jugador luego que exprese mucho, ¿no? Él está muy concentrado en su trabajo, él juega al 100%, cuando se cambia, pues se cambia, se sienta, anima a sus compañeros, la verdad que estamos muy contentos con él. Sí, sí, habrá momentos, habrá momentos de jugar con Guille y con Borto, la pareja Watson-Guille nos da mucho en defensa, porque al final son dos jugadores que aguantan también poste bajo, pero son capaces de cambiar el bloque directo, pero, bueno, habrá momentos para Sergio, porque Sergio al final, pues, suma, suma y mucho. En el primer partido abrió la lata y nos metió, creo que fueron 6-8 puntos seguidos, el otro día rompemos el partido definitivamente con él en pista y, bueno, un jugador complicado de defender, ¿no? Entonces, al final, si ellos no tienen a su 5 más defensivo, habrá momentos que Sergio esté. ¿Qué es lo que tiene que hacer Sergio? Que ya lo hemos hablado, lógicamente, con él. Estar muy concentrado en defensa del bloque directo, sobre todo, porque ellos juegan mucho, en vez de continuar hacia adentro, juegan mucho continuar hacia afuera. Y si él está sólido en defensa, porque tiene capacidad para ello, si está sólido en defensa, pues, luego en ataque, lógicamente, lo que hacemos siempre cuando está Sergio, buscarlo, porque es un jugador que creo que está en un 80% de tiros de dos, un 80 y algo, pues, ahora mismo no creo que haya mucho con ese porcentaje, ¿no? Haciendo bastantes tiros, ¿no? Entonces, la pareja de 2-4, no 2-4, de 2 interiores chicos, para nosotros es muy clásica y seguramente la tengamos. Y, bueno, Sergio ya lo hemos hablado con él, tendrá, lógicamente, su momento y tiene que hacer un esfuerzo en defensa, ya depende de él. Pablo, creo que un poco la idea es hacer el partido como se nos gusta, largo, y se nos va a colocar en esto, que querrá romper pronto con ese acierto exterior que tenga, ¿no? Es importante también, a lo mejor, no perder la concentración si ellos consiguen un parcial alto. Sí, sí. Es un equipo que está promediando 43 puntos en las primeras partes. Luego, en las segundas partes hay partidos que está bajando. Por ejemplo, contra Valladolid iban 50-41. El otro día vimos el partido de Valladolid, directamente esta semana hemos visto un partido completo, ¿no? En el partido de Valladolid, iba Valladolid ganando, no sé, empezó 15, pues imagínate, 15-3 o algo así, y de pronto metieron 4 triples en 4 jugadas. O sea, un equipo que el uso del tiro de 3, si tú no lo controlas, te mete en lo que tú hiciste un parcial, así. Entonces hay que estar siempre metido en el partido, no dejarles que jueguen a campo abierto, controlar el ritmo muy bien y luego, sobre todo, estar siempre concentrado. Un equipo que te castiga, si tú ya en esta liga, si tú pierdes concentración, el otro equipo te va a castigar, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a intentar, cerrar el partido, hacer un partido más defensivo, que ahí nosotros, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Nos movemos muy bien.